Sábado 22 de Agosto 22 de Agosto 22 de Agosto Se anuncia el concierto más esperado Frente a Frente Unidos por la Chicha Face to Face Frente a Frente Por primera y única vez Las dos agrupaciones de Chicha más grande Del Ecuador en un mismo escenario Face to Face Un concierto Que no se repetirá nunca más Sábado 22 de Agosto Espéralo